Muy buenas a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en Stellaris Megacorp con nuestros comerciantes de Arroca. Ya lo he dicho en el vídeo del legado de Zan, he estado tres días fuera de baja, tenía la voz rota por completo, era un caminero, tengo de hecho por ir alguna grabación porque intento grabar algún episodio, pero irreconocible, era mucho mejor dejar la voz de descansar un par de días, al final han sido tres o cuatro, no me acuerdo, creo que tres, depende de cuando saque este vídeo y bueno, pues sigo con la voz un poco rota, de hecho veréis que de vez en cuando hay alguna palabra o letra que sencillamente no llegaba a pronunciarla, me falta el aire. Así que vamos a retomar la serie por donde la dejamos terminamos la guerra con Rastalak y su federación, también con Gaming Gemini, nos disponemos a preparar una guerra contra Blackios para quitarle sistemas y aparte hay que seguir sacando flotas para un futuro despertar del Imperio Caído y aparte de eso hay que tomar más flotas para conseguir conquistar la fortaleza enigmática y conseguir esa tecnología antes de que nadie más la pueda conseguir, porque eso me va a dar la clave para vencer tanto al Imperio Caído, a los cuatro que hay en la galaxia, junto con la futura o futuras crisis que haya. Así que nada, vamos allá. Por lo menos sabemos que una crisis no va a haber y es la crisis de los Marauder, la del Khan, la que tuvimos con la otra campaña de los Blackios, porque estaban aquí los mercenarios y estos cuando no despertaron, sino que cuando se cabrearon y fueron a por legión también arranparon con estos. Así que la pseudo crisis del Khan no va a salir, pero pueden salir más. Creo que puede salir la de los robots, creo, aunque eso ya son crisis adicionales de juego, pero la de Midgame hostia, únicamente conozco la del Khan, ahora que lo estoy pensando, no conozco ninguna más. No sé, de hecho, si habrá alguna más en Midgame, pero bueno, nos prepararemos para eso, va. Ah, por cierto, mandamos una guerra a Legión, la force yo, aunque yo no estoy participando la force, ya veis que fui yo quien la mandó, para que esta gente, mis aliados se potenciaran y Legión se... bueno, no es que me interese que se divide en Legión, sino que simplemente para que se lo quede este mejor, no lo quedamos nosotros, sus hipervías y sus sistemas. Así que vamos a continuar, chavales. De energía bien, estamos en un mercado vendiendo cosas, aleación, de poco a poco estamos estables. Habrá que pasar esta cantidad a 25, seguramente en este episodio, para ver si lo esterilizamos más y dejamos de vender la acción porque perdemos, perdemos mineral y ya la acción también está haciendo esto. Pues acá energía, de hecho voy a hacerlo ya. Vamos a hacer una adaptación, a ver qué tal quedaría. Así, a ver qué tal. A la mitad sería pues unos dos, doscientos setenta y uno, más o menos, tendría que darme... no, setenta y uno, doscientos setenta y seis, más o menos, menos, creo, y por ahí andará. Vale, lo que perdemos es bienes de consumo, estamos sacando un montón de edificios de bienes de consumo, especialmente en los planetas de... bueno, los que tomamos de Rastalag, los de Trappis, si mal no recuerdo. Tenemos ciento set de comercio aquí, una pena, una pena de verdad que no podamos utilizarlos o aprovecharlos porque, claro, el comercio son tan listos que pasa por aquí. Y como aquí no hay sistema conquistado, pues no lo aprovechamos. ¿Y por qué no lo conquisto? Porque si yo conquisto, este o me dice que lo quite o me dice que me manda a guerra. Así que no estoy preparado para una guerra contra estos, así que no voy a hacer eso. Prefiero perder ciento seis de... ciento seis no, doscientos de energía perdería, pero creo que al cambio salgo ganando porque no quiero perder contra estos. Ahora mismo no. Bueno, vamos allá, vamos a dar a play. ¿Para qué esperar? Vale, aquí estamos con esto. Tenemos que sacar más edificios del... del que era, de los cristales raros, para seguir mejorando esto. Cristales raros sacamos ahora mismo unos cero al mes. Eso está mal, ¿eh? ¿Tenemos edificios del cristal? Creo que sí, ¿no? Vale. De misión de comercio. Con Mitra. Por supuestísimo, tío. Vale, con Mitra tenemos ahora. No es con... ¿Con quién es? Death Commission. Vale. Sustituir por... Quiero ver si tengo el recurso de... del cristal para fabricar. Saki, donde se puede ver. Puedo hacer gas, puedo hacer motas, puedo hacer bienes... Pues... no lo tengo. Me hace falta quitar uno de bienes de consumos, un edificio de nivel dos, para... para ganar un poco de cristal. No puedo estar a cero. O eso... No sé si tengo algún sistema más con cristales, sin pillar. Pero tengo que estar al mínimo más uno. Porque no quiero comprar cristal. Me saldría caro, creo. En la compra. En la compra. Cristal a la compra... Pfff... Cien por mil, tío. Salen caros, ¿eh? Como para perderlos. A ver, saco motas, que eso sí que lo puedo vender. O gases. O gases estaba sacando para hacer las... las mejoras en los edificios de investigación. Pero me hace falta quitar un edificio de... de bien de consumo de tier 2, ¿eh? Quitar uno. O bien tomar este sistema. Si tomo este, todo... todo genial. Fijaos que está hasta partido Rastalak. Grupo de flotas 5K es... es ínfimo. Es patético. De hecho, no puedo mandar ir rivalidad. En esta última guerra nos hemos cepillado a Rastalak, pero... Pero bastísimo. Bueno, vamos a ir hacia Ejok. Limpiamos este sistema y seguimos con la conquista. En toda esta zona. No me quedaré con nada. No está reivindicado y tampoco me interesa. Es de mis vecinos. O de mis aliados que están... Aquí haciendo de vecinos con legión. Me interesa que sea para ellos, que aumenta un poquito su economía. Yo estoy bastante bien. De hecho, no he... Terminado de expandir todavía a estas alturas. ¿Ves? Episodio... Casi 50 y uno expandido del todo. Vale, blackos contra Gamer Hegemoni. Voy a lanzar yo también la guerra. Lo que pasa es que si lanzo la guerra, tendría que poner aquí una flota a defender. Y otra a empujar por aquí. ¿Por qué defender? Porque, como tienen acceso a la zona de Gamer Hegemoni... También pueden acceder hacia mí por abajo. Entonces, estos estaban patrullando. No me interesa que patrullan. Vamos a quedarnos... Bueno... Vamos a dejar los que patrullen, ¿va? Pero si yo que aparecen por aquí, iré a por ellos. Va a ser una guerra a tres bandas, esto. Entonces, la flota de arriba, que es esta... La buena, vamos a mandarla ya hacia aquí. Ciemagan. Y mandamos guerra a Blackious antes de que desaparezcan porque van a hacerlo. Su poder no sé cómo sería de flota. Espérate, si es un poder de flota alto... Me puedo esperar. Vamos a verlo. Hay una mesión aquí. ¿De cuántos meses? Dos. Venga, va. Blackious. Fijaos que están por encima de Gamer Hegemoni. Pero... Tecnología 750 y... La puntuación de fuerza no la puedo ver. No la puedo ver. Bueno, ahora tiene Blackious evidentemente más población. Ellos conservan la capital, cosa que Gamer Hegemoni no. Y tecnología tiene más. En teoría gana Gamer... Eh... Blackious. Y de hecho han sido los Blackious que no me han dado la guerra. Vamos a darle un... Un punto de... Yo qué sé... Esperanza. Vamos a confiar en ellos. Confiamos en ellos, seguro. Patético, patético, inferior. Y este... Equivalente. En teoría este se come a este ahora. Porque le deja la voz sin capital y este planeta... No es que estuviera recién expandido, pero casi. Entonces, fijaos que tiene 81 de bienes de comercio. Que está bastante bien. Eso significa que está bastante crecido. Pero... Pero no estará tan crecido como su capital. Entonces... Voy a confiar en ellos. Si veo que... Gamer Hegemoni empuja a los Blackious... Iré al rescate. No al rescate de Blackious, sino simplemente a... Empujar llamas por arriba. Así que nada. Vamos a confiar en ellos. Sin embargo, sí que dejar la flota aquí en Marlon preparada. Pero yo creo que debería empujar a Blackious a Gamer Hegemoni. De hecho, son ellos los que han mandado a la guerra. Nuevamente es al revés. Es este que manda la guerra a este. Hasta que se ha quedado, pues... En la mierda. Como estáis viendo ahora. Es la venganza de... De los Blackious. Vale, pillamos este sistema. Aquí pillamos este. Y aquí pillamos este, ¿no? ¿Por qué no? No quiero pegar un salto de sistemas. Vamos a pillar este antes. Y luego cogemos este. Aquí está la fuente de cinemática. Que es lo que me interesa conseguir. Su tecnología. Y vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a coger los bienes de consumo de... De un planeta de... De bienes de consumo. Y lo quitamos. Este no es este. Es este, va. Bueno, que gaste cristal. Y lo quitamos. Por ejemplo, este mismo. Lo puedo quitar. Pongo el tir 1. ¿Podría hacerlo? No, no me deja. Tendría que... Tendría que demolerlo. Pero lo voy a hacer. Es que no quiero tener un más cero en cristales. Así que vamos a... A sacar paro. Bueno, no hace falta sacar paro. Lo puedo sustituir por un edificio que dé... Dos de... De trabajos. Vamos a poner este. A base de crimen. Vamos a por este, va. Lo voy a poner aquí. Y ya... Ganó cristales mensualmente. Es interesante. Vale, subimos arriba de nuevo. Aquí. Más edificios disponibles para sacar. Aquí también más policía. Y aquí también más policía. Vale, investigación terminada. Peja de barreras y cúpula en el paraíso. Pfff. Mantenimiento de cristales, ni de broma. Pero de crecimiento, ni de broma tampoco. No me hace falta ya. Paraíso orgánico. ¿Esto qué es? Mantenimiento, alojamiento a 20. Trabajos de biosfera. Más... Uh. 20 trabajos. Esto sí que me interesa, eh. Esto mata al paro, pero de... De una. 20 trabajos, tío. Vale. Aquí casa de precintos igual. Más este planeta de investigación, dijimos. Pero qué pena. Porque hay bastante mineral. Sacamos otro de estos. De todos modos, para llegar aquí a 75... Con que pongamos... 10. No, 10. Sería... Para 50. Bueno, hay que contar que tengo esto. 12. O sea que llegamos a... 63. Contamos hasta... Hasta aquí. Entonces son... 65 entre 5 sería 1. 13. Uf. Tendría que poner 13 y el resto al mineral. Pero son 13 distritos. Aunque esto es una ecumenópolis, me gustaría. Así que sería todo aquí. No, va a ser todo aquí. Aunque ya sacamos bastante mineral, eh. Sin tener que comprar. Vale, combate. Combate aquí. En el sistema más fuerte de... De legión. Sí. Así es. El de la ciudadela. Precisamente. Vamos a por el bar. Primer combate del episodio. Competitive station engaged. Así que vamos a verlo. Vale. Dejo estoy en evento ahora. Ahí está. Fuera evento. Además Legión usa las mismas naves Que utiliza Gaming Hegemoni en esta campaña Me gustan mucho Son las tipo Las tipo hormiga Las artropoides creo Artrópodos si Y son las que estoy Utilizando yo también de hecho En la campaña del legado de Zan Ese tipo de naves son muy chulas Estamos usando la Como ya sabéis El batallón de federación para empujar Yo no he He metido recursos en el batallón pero Bueno mis aliados si Yo debería hacer lo mismo Y meter un poquito de recursos en este batallón Debería Pero es que Tengo cosa más importante Donde gastar a los recursos Fijaros que estamos casi Equilibrados en esta batalla A pesar de que 3 con 1 cash y yo 5 con 7 Mis aliados han llegado No, es que veo las spoilers de lejos Como aguanta la base Es una ciudadela Es el máximo tier Una tecnología muy adelantada La que tiene este A pesar de que tiene pocos territorios El purificador No sé que hay en este tipo de Ah mira Misiles En esta plataforma Es que no disparan mucho Tienen poca cadencia Si os fijáis Vale, muchas naves Oyan Está empezando a asustar Vale, está cayendo Espéralo Cae, cae, cae Ha empezado a integrar A Noromi Vale, sí El imperio que hicieron Lo están integrando en su En su facción Así que No va a cambiar nada Podríamos quizás Garantizar su independencia Para apoyarles O ya no Creo que lo estaba haciendo de hecho Estaba haciéndolo de hecho ¿Cómo te llevas con tu vecino Que te está absorbiendo? Bien Vale Sí Fue el que te creo En su vasallo Después de todo Vale, pues esto Ya está tomado Este sistema Falta que venga mis aliados Y lo reviente El planeta Que es este de aquí Y lo tome Vamos a por esta nave Eso sí La de colonia Para que no colonicen Ningún planeta más Y los limitamos Desafogado Tenemos piratas Pausa Aquí Pues a por ellos Van a tomar sistema Es que hay que poner Sistema defensivo Lo voy a poner aquí uno A ver Cuando esto Lo limpiemos Con la Con la flota Voy a poner por aquí Un sistema defensivo Que me proteja todo esto Esta ruta Y así esta flota Dejo libre La de más piratería Por aquí arriba Y por aquí también Vale Pues aquí pondré Una base esterar Que me proteja Estos sistemas Sí Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vamos a sacarla ya Creo Aquí por cierto Hay que pillar la energía Que la he perdido En algún acto Pandélico de piratas Vale Aquí sacamos Como estamos de servicios En el planeta Estamos bien ¿No? Sí Felicidad bien Vale Vale ¿Qué podemos sacar En este planeta entonces? ¿Qué me hace falta? Investigación ¿No? Vamos a por ella Mineral 10 También está muy bien Vamos a por esto De hecho Como segundo edificio Es planteable ya Bueno no tenemos Falta de energía de consumo También Que sacar más Aunque Por ahora se puede ir comprando Por ahora Vale Esto también hay que pillarlo Este sistema Y ¿Qué más? Aquí parados Bueno Cuando salga esto Se acabará Vamos a tomar de esos Y en mineral Hay para mejorar esto Que esto también consume Ah Motas Sacamos 65 Por supuestísimo Motas Tenemos dos ahora Habría que sacar Más edificios de motas Quité un huevo Y ahora había que Tenía que sacar más Pero bueno Vamos ahí Equilibrando un poquito La balanza Tierra en la galaxia Espérate Tecnología Cañón de río Nivel 4 Muy bien El siguiente tecnología Podría ser quizás Esta Esta me interesa Pero Un puñado Era lo que estaba buscando Antes Y esta también Esta me interesa Incluso más Me interesa Incluso más esta Para sacar más mineral Entonces aquí también Tenemos paro Aquí vamos a sacar Energía 27 Nos lleva Hasta 68 Vamos a sacar Dos distritos más De estos Voy a sacar dos Para llegar a 75 Bueno Que ponga uno Me llega Porque el otro Pongo ahí Una casa de De lujos Y ya está Aunque sería Perder uno de bienes De consumo No Mejor esto Mejor esto Y también hay paro Hay que reasentar Gente Con paro En un planeta Donde haya mucho Trabajo Por ejemplo Por ejemplo Esto 1,6 Aquí 1,9 Pues aquí Y pasamos A los parados Vale Otro con paro Aquí Pues fuera Otro con paro ¿Dónde más? Aquí En la capital Esto me gusta mucho Este sistema De traspasar trabajadores Es muy Lo hace todo Más fácil Y ya va desde el principio Lo que pasa es que Lo descubrí hace pocos episodios Hace 4,5 Vale Este aquí También son nobleros Fuera Ahí está Nada más ¿No? No me dejo ningún parado Más En principio Venga va 103 de Perdemos ahora De De bienes de consumo Ojito con eso Se puede comprar Pero no puede llegar a cero Si no Se viene todo abajo De felicidad Vale ¿Qué tal? Estamos ya por aquí Tomado Bien Pues este ya Que se venga para acá Y aquí que venga un aliado Y me tome este planeta J161 Esto es tomable Pero 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 casi sin bombardeo Este planeta Irán para allá Deberían ¿No? Pues se están largando Y es este que tiene que pillarlo Están largándose A la capital Esta gente Si pillan esto Si hay otro planeta más Para ellos Hemos perdido algo Ah vale Si Esto Lo de este planeta Vale Nave de construcción Que esté parada Esté cerca de esta zona Bueno este Que me construya esto Por aquí Está esta parada Hazme la energía Y esta de aquí No construyas Te vas a venir aquí Me haces la energía Y de paso ya Pues cuando recuperemos esto Lo hace de nuevo Aquí vemos una plataforma de defensa Quiere proteger la ruta de piratas Y de esto me olvido De esta zona Más o menos de patrullas Y no sé mi aliado Podría mandar una flota de invasión Tío Las está retirando No tiene sentido Las mandará a casa para curar Pero no tiene sentido Así tío bélico 45% Bueno Hay tiempo para que las mande Pero 52 de población Aquí en este planeta Se lo toma con Con la flota de O sea había 62 ¿No? Pero tiene una flota de 500 y pico de poder Que es esta Podría tomarlo fácilmente Pero Prefiere irse Pues ok Lo que si no me gustaría Es que tomaran Los sistemas adyacentes Al imperio caído A mis aliados Yo voy a evitarlo Porque eso puede crear Conflictos con ellos Y eso no me mola De hecho este Lo voy a obviar Este no Pero este si Porque este es adyacente Incluso este también Así que vamos a tomar este Y estos de aquí Más aquí Planeta solamente Queda este Así que vale Y esta nave También se va De esta zona Van a curar Eso si van a curar Está clarísimo Bueno Tiene un bajón De energía tremendo A causa de De estos piratas No otra cosa Cuando le iremos Esta zona De piratas No lo recuperaremos Pues siento que Mejorar la flota Y sacar más Sacar más O llenar estas Que tenemos Vale Y a curar Vamos a rellenar Las que tenemos Ahora mejor Primero vamos a diseñar Las naves Con la nueva tecnología Que tenemos Las nuevas armas Estamos sacando Alguna tecnología más Para esperar 44 meses No voy a esperar O sea Si voy a esperar Quiero decir No Voy a hacer La actualización Ahora Y luego sacaré La mejora Entonces Cogemos las naves Una por una Autocompletamos Más fácil Más rápido Más sencillo Y esto que tal Ciencia de fuego No Lo que me interesa Es que estas naves Puedan Esquivar No Va a ser que no Mejor esto Entonces Me haría falta sacar Ya el siguiente reactor Para tener más energía Pero bueno Más adelante También Esta lanza cohetes Me mola mucho la idea Y de hecho Cohetes de nivel 1 Que son un poco Un poco mech Bueno Mejoramos esto entonces Destructores Tenemos ya Buena tecnología Caparazones Escudo de nivel 4 Aquí es nivel 3 Pero porque no llega La energía Ponemos esto Para que llegue Ya está Aquí igual Voy a poner esto Y así llega Ahí está ¿Esto está mejorado? Sí Tenemos el nivel 2 Ahora le propusimos Aquí una Y estos Es que son diferentes Uno es para Para los cazas Rastreo 20 Rastreo 50 Este es para los cazas Y esto es para los misiles Voy a poner Que debería poner Todos de esto Uno 6 Este hace uno 3 Vamos a poner Todos de esto Aquí también tenemos Uno de protección Sí pues igual Vale Entonces Esto igual Lo actualizamos Con esta tecnología Para que tenga potencia Para todo Ahí está Nivel 4 Y no me dejo nada En este tier Vamos al siguiente Cruceros Tengo Voy a ver si tengo ya cazas De los buenos Nivel 4 Nivel 2 Pues me interesa Quizás Colocar Uno de estos Ahí está Vale Siguiente crucero Eso va a hacerlo más lento A la flota en general Pero Prefiero que aguanten más Llegado al combate Si hace falta Una flota de alcance Como hice En la serie de Blackios Y pista Vale Eso por ahí Voy a mirar Si tengo ya Buenos cazas Para sacar No esto no Para sacar nodrizas No No tengo buenos cazas Tengo los básicos Y en eso No son malos Quiero decir Están bastante bien Pero Pero Yo que sé Voy a hacer una nodriza Va Ponemos Uno de estos Realizamos Y vamos a poner Un montón de armas A esta A esta nave Para que se pueda proteger Cuando vengan Al corto alcance Así que Dos de estas Uy también tenemos aquí El rayo del vacío nulo Vale pues aquí Y lo probamos Esta Crucero Y lo sacamos también Con sus cazas El hangar El hangar es este Imagino Ahí está Ese es el hangar Vale pues Ahora sí Gastor de flotas Vamos a ver Flota 2 Que puede llegar hasta 100 Y tiene 80 Ahora mismo Me faltan naves Cruceros en verdad Vale Añadimos el crucero De nodriza Ahí está Ponemos Voy a poner hasta 5 Si puedo Ya está Y ya este Ya tiene que Que hacerse Vale para rehacerlo Tengo ahí algo Pendiente Tradición Vale Estaba rusheando A este también aquí En esta serie En la otra Creo que ya lo he conseguido Aquí me interesa más Porque tengo más especialistas Así que a por él Y seguimos con la flota 2 Que es la que estaba mejorando Que es esta Para rehacerla Necesito un montón de Con esto no me llega Con la aleación que me pide No me llega Se la va a sacar Unas pocas naves ¿Dónde estaba? Aquí Gastor de flotas Para rehacerla 6 naves Para rehacerla Fijaos 8000 Un puñado Y medio Bueno Rehacemos lo que podamos Y no puede permitirse El intercambio Si que me puedo permitirlo Porque en el próximo mes Sacamos 82 Menos de 50 Vale Por aquí está todo bien Vamos a Móvete ahí por ahora Pero no vas a hacer nada Lo sepas Por cierto Los flacios ¿Qué tal? No veo mucho empuje No veo nada de empuje Me gustaría poder ver Que tal va la guerra De esta gente Ah sí, sí, sí Sí que está Uh, qué mal Vamos a mandar guerra A los flacios Han tomado el planeta De De Gamer de hominy Hostia, tío Esto no me lo esperaba Es que ahora me interesa A pillar a los flacios Porque como Conquisten el planeta Como conquisten el planeta Echen a los de Gamer de hominy Me encuentro las mismas Mira, perdé Todo esto se va a quedar neutro Pero todo, eh Todo esto Así que vamos a mandar De guerra A los flacios Finalmente Y que vengan a por mí Ahí está Acabar con la amenaza Y empezamos por aquí Con todo Arrastramos Vale Estamos en guerra ¿La flota ha curado ya? Pues que cura Porque esta flota Me va a defender De los flacios Por abajo No le tiene que quedar Mucho ya Para curarse, ¿no? La rivalidad ¿Qué ha pasado con ella? Vale Entre región y estos Crucio de robo límica Vale Ya están curados Creo Sí, así es Pues bajamos Hacia territorio De Gamer de hominy Pero para defender En caso de que aparezcan Los flacios Tenemos otra entrada A su imperio Si podemos entrar Por aquí arriba Pues Esta flota Que entra por aquí Hasta donde pueda Que va a ser Todos estos sistemas Y como son Purificadores Digo, devoladores No hace falta Reivindicar nada Sistema que Conquiste Sistema que ya Para mí Automáticamente Así que nada A por ellos Por aquí abajo ¿Qué tal? Vale Vamos a entrar Hasta aquí Y luego Venimos por aquí Pillándolo todo Y ya cuando esta gente Quiere Pues que suba A por el planeta Que le he dejado Regalado Van hacia abajo Van hacia su capital No sé para qué Pero bueno Por cierto ¿Qué tal te llevas Con el vecino? Pues te llevas bien Qué sorpresa Porque yo no me llevo bien Con él Desde que se salió De la asociación De la federación O chavales Recuerden Hemos forzado La guerra Con black Para que dejen Libres A los De gímen Egemonía ¿Y qué quiere Ixni? Saludos De Ix Hay un asunto Que mi gobierno Desea tratar Menos mil de energía ¿Qué quiere este tío? Llevan algún tiempo Estudiando la antigua Ciclación de Yuz Razonable Dado que su territorio Abarcó una vez Un gran parte De lo que hoy Constituye comerciantes De la roca Sí Resulta que su territorio También extendía Hasta lo que hoy Es Ixni Block De los arqueólogos Ixninos Vale Me piden energía Le puedo pagar Tengo bastante Entrada de energía Único Si os interesa Estaríamos dispuestos A venderos Uno de estos Artefactos Venga va Excelente Más Trato con ellos Positivos Sistema Ativo Yuz Localizado Bueno Vamos a este sistema Tomamos el portal De paso Y seguimos Limpiando Pues no sé Es donde tomar Si os digo La verdad Por lo menos Esta zona Sí que la quiero Tomar ya Para mí Esta zona De aquí Arriba Y esta No sé Así está parada vamos a ir hasta acá sin construir nada y esta que está aquí parada va a venirse hacia aquí a lucha de mineral me interesa bastante aquí esto lo mejoramos y vamos a sacar defensas sacamos primero las defensas porque no me llega para la mejora y comida con eso ya protegemos dos sistemas al alcance y me faltaría un tercero para proteger este lo suyo ha sido la defensa aquí en baihan pero claro aquí está el fundadero es más grande la piratería que la defensa que tenemos aquí bueno estamos atacando esta base estelar y ahora hay que degradarla ahora cuando lo tengamos creo que va a sumar una más ahí está así que esta la degradamos fuera no me interesa y con la flota de estos vamos a tomar este sistema que es el otro complicado y el resto se lo dejamos a la pequeña flota a la que viene que es esta de aquí que va a entrar a por dudas y ya con esto se empuja hacia abajo bueno vamos a dejarlo aquí chavales espero como siempre que os haya gustado vamos a dejarlo por aquí por aquí hay que dejarlo para el próximo episodio estamos en guerra con los dos purificadores con el enjambre y con legión ya sé este es el purificado y este es el devorador pero bueno sabéis que me gusta agruparlos todos en el mismo saco aquí tenemos una pequeña flota de legión acabamos con ella que de hecho vamos ya para allá y continuamos con la conquista de legión aparte por aquí arriba seguimos con la conquista de los bláqueos vamos a abarcar un buen territorio creo que no llega al cuarto de galasia pero sí que llega al al quinto o al sexto de galasia más o menos tenemos bastante territorio lo que pasa es que bueno esta partida ya sabéis que la victoria no es por por porcentaje de planetas conquistados sino que es por puntos y por puntos somos los primeros mortales y los quintos de toda la galasia y los siguientes les sacamos unos ocho mil puntos le sacamos lo que ellos incluso más de lo que ellos suman en el en el cómputo global así que nada chavales como siempre digo si os ha gustado les comentéis y suscribíos salió muchísimo al canal y hasta el próximo episodio chao